Beat Music Ya no queda tiempo para enamorarme Las veces que lo hice me pagaron mal Y es que soy sincero yo si llegué a amarte Pero sin confianza no se puede más Y baby, mi corazón tú no lo lograste Te di mi confianza y me fallaste Contigo ya no vuelvo nunca más, no caigo en tus mentiras Y vete, lo nuestro fue solo un cortometraje No quiero que me envíes más mensajes Contigo ya no vuelvo nunca más Me compraré una estrella porque yo ya ni brillo Estando solo todo se me ha vuelto tan sencillo Quieren tumbarme pero despido sigo Contigo, sin ti, voy por el mismo camino Y es que ya no veo tu red, de ti ya me olvidé No, 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 todo nuestro recuerdo Baby, ya lo borré Y de mi galería elimina tu foto Mi corazón roto y yo ya lo pegué Aunque seguramente tú estarás con otro Baby, te prometo que vas a volver Sí, mi corazón, ¿para qué lo dañaras? Pa' qué errores pasaba y la saqué a mi cara Ahora mi alma rota, ¿quién me la repara? Ese dolor de mí ya nunca se separa Y no, ahora yo soy distinto Ahora yo soy distinto, mamá No más, déjase lo mismo Y baby, mi corazón tú no lo valoraste Te di mi confianza y me fallaste Contigo ya no vuelvo nunca más No creo en tus mentiras Y vete Lo nuestro beso y un cortometraje No quiero que me envíes más Me sales contigo Ya no vuelvo nunca más Nunca más Ya no veo tu red, de ti ya me olvidé Ya si eres tuyo Por nuestro recuerdo, baby, ya lo borré Que tú quieres Si amarme tú no puedes, bebé No me celes Ni pidas que me quede Porque Eres peligrosa como una pistola No sigas la regla, nadie te controla A mí me da igual por mí, quédate sola Ya yo te olvidé Y baby Mi corazón tú no lo valoraste Te di mi confianza y me fallaste Contigo ya no vuelvo nunca más No caigo en tus mentiras Soy llano Ya no No Contigo, contigo, contigo